Música Amigos nos encontramos en el primer motoencuentro Internacional 2015 Disfrutando acá con nuestros amigos Miren tremendas fotos, tremendos equipajes Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengan dicha toda la vida Venimos todos a ti Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Hola hermanos ¿Cómo están? Es un gran honor poder estar aquí Y poder dirigir unas palabras En este momento Estamos cumpliendo nuestro primer aniversario Y por esta situación Tan emocionante Que nosotros hemos tomado la decisión Como grupo De poder realizar El primer motoencuentro Internacional Black Chopper 2015 Hemos tenido bastante Bastante apoyo De muchos hermanos Que personalmente no los conocía Pero a través de las redes sociales De Facebook Hemos podido coordinar Este gran evento Que el día de hoy Estamos aquí todos Muy contentos Quiero agradecer Infinitamente A mi hermano Raúl Laquita Raúl Hermano Gracias Gracias por el apoyo Bueno, bueno, Raúl Salud por el chico Salud por el chico 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 De Koldo, Blanco y Quique Mi estimado ¿Cuál es tu nombre? Víctor Mercado JR ¿Dónde? ¿Qué agrupación es? ¿Desde dónde llega? Vengo de la agrupación Cóndores de Iquique ¿Yo? Sí Más de 55 años Ah, su La Virruede ¿Usted ahora ha manejado Desde Onda 50? No Despa Ah, su Ah, ¿y qué motos viene De Iquique? De Iquique ¿Cuántos son la delegación? ¿Qué grupo es? Somos 87 motos 87 Un buen saludo A los Black Chopper De acá de Tacna De parte de Iquique De Chile ¿Cuál es de nombre? La oveja en negro La oveja de Escarria No, no somos tranquilos De nombre De Iquique Dragones de desierto Matimoto Él y mi esposo Ah, ya Yo soy una amante Le gusta, le gusta Este es el conmigo Este es el conmigo Este es el conmigo Bienvenido Un saludo para Black Chopper Un saludo para Black Chopper Un saludo, pero muy gentil Para Black Chopper De acá de Pocoyay De ahí De nada De la oveja en negro Nosotros somos del sur Chiotová y motociclistas Atrapacá Presentando a Iquique Saludando a los amigos De Black Chopper Venimos desde allá Para darle todo el cariño Y el apoyo Mi nombre es Paul Cortés Somos de Iquique, Chile Son un grupo de matrimonios Que los llamamos Dragones de desierto Y también hay un Venimos a celebrar ahí A darle nuestra bendición A los colegas Que todo Black Chopper Correcto Que tengan buenos vientos No hay muy buena ruta ¿Dónde venga? ¿Dónde venga? ¿Dónde venga? ¿Dónde venga? Es que yo soy gringo Ah, ya Un saludo Black Chopper De mi primer encuentro Espectacular Más padre Páselo una raja Ah, que verdad Un saludo Para todos los anfitriones De acá Y que el Señor les bendiga Les cuide Les proteja Y siempre estén Con esa misma pasión Que están haciendo estos Siempre al principio Cuenta Pero después Ah, bueno Acá pues disfrutando De tan bonitas máquinas Que hay Y es toda una aventura Y conocer mucha gente Que comparte la pasión De las motos, ¿no? Acá en el grupo De los Black Chopper Felicitaciones a ellos Y que no sea la primera vez Sino que sea el inicio De otras muchas organizaciones Que sea un saludo Para todos mis amigos De los Black Chopper De los motocicletas De la pasión Que sea en este primer año Y sea muchos años más Y que todo salga bien Un saludo para igual Para los amigos de Black Chopper Que todo salga muy bonito En su encuentro Gracias, es muy lejos Es muy lejos Así es, de Venezuela Black Chopper Un saludo a la gente de Black Chopper Nada, o sea, viajando Conociendo el mundo Enseñame Machu Picchu Lo mejor Huacachina Machu Picchu Cusco El pueblo Aguascalientes Lo mejor De verdad Y ahora Tacna también Y ahora Tacna Vas a conocer Mikuya Te va a agradar Saludos a la gente de los Black Chopper Bueno, un saludo Desde Chile De Arica De Nuevas Negras O sea, ha sido un primer encuentro Muy exitoso Los felicito Y hasta el momento No he sabido de nadie Que ha tenido accidentes Que es lo que nosotros nos preocupamos Así que espero que todos lleguen de vuelta ¿Y tú le estás pasando por aquí? A ver, comenta Nos estamos pasando súper bien La atención muy linda La gente muy linda Muy cariñosa Nos estamos Estamos realmente reencontrando ¿No? Con nuestros hermanos Hermanos Todo muy bien Un saludo a Black Chopper Genial su encuentro Un saludo para ustedes Nos estamos pasando muy bien Ay, esta venta es terrífica Bien, un saludo Y este evento ha sido excelente Gracias a la gestión de Elvis Y espero que sigan realizando el evento así Gracias a la integridad Y la unión del motoquero El motoquero tiene amigos en todo el mundo Bueno Estoy contento por este alineador De Black Chopper Y la raja Con celebrar el cumpleaños De mi compadre acá Allá Otro compañero Un saludo Para producción turística De parte de Mitch En el de Chile Arita Hola Mi nombre es Natalia De Ile De Chile Llegamos para acá Y viajar por todo el mundo Y viajar por todo el mundo Es solamente cosa de actitud Nada más que eso Ponerse un empeño Y tirar para arriba Y todo estaré bien La aventura es muy buena Hola Bueno Un saludo para producción turística Por el español Excelente Que se ha creciado Ahí está Muchas gracias ¿Cómo estás con este nombre? ¿Y tú manejas fotos? También es parte de la provincia Yo Sí manejo Pero corredo mucho Saludos para producción turística Turística Que la va a ser bien Ahí está Muchas gracias Gracias por venir Gracias por todos Llegamos hace poco Y vamos a estar aquí Con nuestro hermano Con todos Somos de Santa Iquique Venimos dos clubes Y ya estamos con la familia Gracias por su logro Y gracias por la invitación Muy bueno Muy bueno ¿De dónde vienes mi estimado? De Arequipa De Arequipa ¿Hay un evento próximo? En Arequipa En el primero Y el dos de mayo Dos de mayo Bueno Un saludo para Blas Chopper Mucho éxito ¿De dónde eres tú? Y vengo bailando Cantando ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu nombre? Joane Joane ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Bien todo lindo 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 Mañana a seguir celebrando ¿Qué te parece este aniversario de Blas Chopper? Y bien Excelente Por los Blas Chopper Su primer encuentro Que fue todo un éxito Y eso Les dejo una enseñanza A todos los clubes Que así se organizan Las cosas Pancho de Iquique Panchito Un saludo Un saludo A Blas Chopper Un saludo a Blas Chopper Acá estamos Vamos a pasar de la raja Tengo unas seis compares De allá somos ¿Vos a estar ahí en la barra? Marcela ¿De dónde viene? De Iquique De Iquique Una gran oportunidad De estar acá Compartiendo con toda la gente Conociendo la cultura Precioso De que la gente se preocupa Y quiere tanto A su pueblo Y le tome tanta importancia A su cultura A todos los que tiene Un saludo Para el Black Chopper De Iquique El paseo y disfrutar Un saludo Para Black Chopper Que están de aniversario Un saludo Para Black Chopper Que sigamos pasándola bien Un saludo Para Black Chopper Bueno Amigos de Black Chopper Les agradezco mucho La invitación Ha sido un buen encuentro La estamos pasando muy bien Y gracias por crear Una oportunidad más Para compartir Y pasarlo muy bien Entre todos los motoqueros Muchas gracias amigo Los encuentros Rompen fronteras Y estados Absolutamente Absolutamente No hay fronteras Con los motoqueros Tenemos una muy buena amistad Con los amigos ¿Estamos en octubre? Sí Genial De verdad Este es mi primer encuentro Y No sé Es espectacular Esta ciudad es súper linda Hemos paseado por lugares Que yo jamás había venido Entonces Para mí Todos no hay dos Pero yo estoy en turística ¡Ay, muchas gracias! Ahí está Ahí está El equipo Quiero la llevamos Para conocer Con los bien defensados En familia Ahora lo vamos a recorrido Todavía Falta mucho Todas más ¿Verdad? Acá Nos llevamos Nos llevamos Llegamos Un saludo Ahí está Saludos a la chopper De Presidenta Loba Furias Negras Motocritas femeninas De Antofagasta, Chile O sea que las mujeres También las mueven Las mueven bien Y las meten Las meten bien El pedal El pedal Ah, el pedal Claro Las metemos bien en el pedal A fondo, a fondo Un saludo a Prevención Turística De Furias Negras De Antofagasta Libertad Primero que todo Libertad Y gozo Porque se goza Andando en la morena Bueno, toda la gente Que está en Arica Mujeres en moto Si quieren participar En nuestro grupo Van a ser bienvenidas Como prospectos La sentadura Le estamos regalando El otro número Que lo identifica Como el 318 Sentadura de alto auspicio De Iquique Le doy las felicitaciones A todos ustedes hermanos Que tengan un recuerdo Nosotros Cuando tengamos nuestra casa Cruz Con todos ustedes invitados Vaya noche Bueno, mi nombre es Paul Cortés Soy de Iquique, Chile Y nos hemos pasado bien Bacán Gracias por la hospitalidad De acá de ustedes Son un grupo de matrimonio Mi nombre es Andrés Gerardo Vacilando Gracias a los Black Chopper Y mi señora anda bailando Adiós con un Black Chopper Blah, claro Black Chopper ¿Qué puedo decir Black Chopper? Para hacer su primer encuentro Muy bien Bueno Bueno Para hacer guagua Parecen grandes Sí Sí Es uno bonito A buen nivel Ah bueno Vamos aquí Me gusta mucho el encuentro Les hemos pasado muy bien Y esperamos tener otro año Con ustedes también ¿Esperamos estar allá? Todo, todo, todo La hospitalidad excelente Presidente U7 Un beso grande Un abrazo Ah bien Con la moto del parcero Muy buena después de 6 meses Y hemos tenido una moto Buena estar Buena No estuviste en Black Chopper Pero mándales un saludo Por este primer año Un saludo a mis amigos Black Chopper Espero volver pronto Con ellos Con ustedes Y la próxima vez Recer con mi moto Y poder combatir Buenas rutas con ustedes En mayo En Arequipa Mayo en Arequipa O donde sea Con toda la previsión turística Igual espero verlos pronto Compartir pronto con ustedes Y espero volver pronto a Tacna Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Helen Larrea Soy Miss Bolivia Integración 2015 Le mando un saludo Súper especial Para mis amigos De Black Chopper Que es su primer aniversario Muchos saludos aquí Desde La Paz, Bolivia Besitos Bye Bye Chau 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 A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Estoy muy sola, te quedé No hay verdad, te quedé No hay verdad, te quedé No quiero que te quedé Estoy muy sola, te quedé No hay verdad, te quedé ¡Balmas, balmas, arriba! ¡Listo! ¡Balmas! 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 ¡Balmas!